Mara Lobatón le saca dinero a Brian Torres para los útiles escolares de su hija y le llueven las críticas. Sam Mara Lobatón y Brian Torres son una de las parejas más inestables en la farándula local. Ellos terminan, se dejan de seguir, después se comprometen, después quieren tener hijos, pero siempre demostrando su inmadurez, pese a que el cantante tiene 30 años de edad y Sam Mara Lobatón recién bordea los 22. Esta vez, la menor hija de Melissa Klug utilizó sus plataformas digitales para mostrar cómo Brian Torres demuestra su amor. En este pantallazo que puso en sus historias de Instagram se puede observar que Brian le hace una transferencia interbancaria. Mi San Valentín me regaló gastos escolares, se puede leer en la publicación, demostrando así que Jonathan, orna padre de su hija, no le pasa para los útiles, pero que ella aprovecha. Ante esto, los usuarios revelaron que Sam Mara Lobatón es idéntica a su madre Melissa Klug. Melissa Klug vuelve a remeter contra Jefferson Farfán y revela ser buena madre. Melissa Klug se cree la madre del año y ha decidido nuevamente poner un mensaje bastante subliminar en sus redes sociales, ahora que el padre de sus dos últimos hijos, hombres Jefferson Farfán, al parecer ya tendría una nueva relación. La blanca de chiquito no podía quedarse callada y posteó esta frase en su cuenta de Instagram, hablando sobre cómo es ella como madre. Mamá resuelve, mamá acompaña, mamá cuida, mamá abraza, mamá cocina, mamá espera, mamá aguanta, mamá perdona, mamá se posterga, mamá hace malabares para que nada falte, mamá siempre está. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.